¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ah, ¿o naman? ¿Nos vemos? ¿Dónde está el monkey guay? ¿Dicioso? ¿Hay tapos de ruedas? Ay, ¿no? ¿Pero eso? ¿Dicioso? ¡No, no, 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 no. pero no, toco para dentro, no la mano cuando la mesa de Miss Universe ¡Adiós! ¡Adiós, acae muna! ¡Soy, this is Landuigat guys! ¡Who wants to join Miss Universe! ¡Pasad! ¡Please welcome Landuigat! ¡With a twist! latay lukso sa simento wala maheel balik na to wala maroquine balik oi lalatul leave balik ikan dari na pun nah oglantul some ioè like la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!